Ya tiene mucho tiempo, pues, que yo no he podido comer una comida así, pues, más que nada, ¿no? Hasta me dan ganas de llorar, pues, porque yo sí he sufrido mucho, he sufrido mucho y le digo ya pescado, pues, ya tiene mucho tiempo, ¿no? A veces mal comidos porque, pues, no, no puede uno, pues, darle lo suficiente, pues. ¿El papá de ellos dónde está, tía? Igual se fue, se fue, me dejó la responsabilidad de ellos y, pues, se fue y, pues, ni modo de qué hacer, no más que trabajar un poco, ¿no? Igual él nomás me dijo, ¿sabes qué? Me voy, voy a trabajar y regreso, pero, pues, no regresó. Yo creo que por lo mismo que como al más grande se llevaba terapias y todo eso, pues, no aguantó, pues, o quién sabe qué es lo que le pasó. Y desde ese momento nomás dijo, voy a trabajar y ya de ahí ya no regresó. Creo que se enfadó con ellos o quién sabe qué pasó. Y hasta ahorita, pues, yo he sido padre y madre para ellos. Y así es como quedaron los cuatro platos. Sí, pues, algún lugar donde, pues, uno, como siempre, se detiene. Y vemos a alguien que está muy apurado. Esto es la criba colando, pues, la arena. Híjole, cuánto riesgo. Esto, esta altura hasta se puede venir para abajo todo. Además, parece que tiene un bebé en la espalda. Pues, nuestra gente trabajadora ahorita y a estas alturas que el sol está con todo, pues, así trabaja. Pues, vamos a ver la forma de platicar con ella. Eh, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Ya mero termina. No, todavía me falta completar un poco. ¿Todavía le falta? Sí, todavía me falta. Oiga, pero como que sí está pesado su trabajo. Sí, sí está pesado, pero ¿qué otra le vamos a hacer? ¿Qué otra le vamos a hacer? Yo no sé trabajar. Tiene que trabajar. Disculpe, pero en su espaldita, ¿quién tiene? A mi bebé, mi nietecito. ¿El nietecito? El nietecito. Así es. Únicamente estamos viendo la manita, pero sí le toca el aire. Sí, sí le toca. Sí, el vientecito. De hecho, no hace ni ruido, ¿no? No, no hace ruido, pues, tiene que estar quieto, porque si no, pues, ¿dónde cae uno para la leche? Para la leche. Para la leche, los pañales. Así es que él es su nieto. Él es mi nieto, mi hija, es madre soltera. Siempre he estado trabajando aquí, qué bueno, gracias a Dios. ¿Quiénes son ustedes, disculpe? Ah, pues, mire, soy una persona, qué bueno que hizo la pregunta, soy una persona que trae ayudas, personas como usted, que, pues, a diario veo que trabajan, personas que, pues, detrás de algo positivo y luchando aquí y trabajando, tía. Sí, pues, sí, aquí estamos, mire, porque, pues, está difícil, no está complicada la vida y, pues, uno va al día, ¿no? Uno va al día y, pues, tengo también a mis hijos, pero, pues, también tienen un, un, este, una enfermedad, pues, que son discapacitados y, pues, ni modo, o sea, que chale, uno va al día también. ¿Va al día? Sí, al día, pues, porque, pues, esto es pesado, ¿no? Y, pues, no se hace mucho por lo mismo de que, pues, ya está uno grande, pues, más que nada, ¿no? Ya no es lo mismo cuando uno estaba más joven. Y le digo, o sea, durante todo este tiempo que usted ha visto crecer a sus hijos, usted se ha dedicado a cribar, pues, a colar aquí la arena. Sí, siempre, ya tengo tiempo, desde que ellos estaban chiquitos, aquí, con esto los he sobrellevado, porque, pues, también una alimentación buena, buena, pues, no se puede, por lo mismo que es pesado el trabajo, pues. Es pesado. Es pesado. Le digo, ¿me permite, podríamos buscar una sombra para poder seguir platicando con usted? Claro que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, buscamos tantito un lugar. Sí. Miren cómo se derrumba solita la arena, sola, sola, sola arena, la arena se viene derrumbando, y, pues, la altura sí está algo considerable. Y, de veras, que esto es un riesgo que todo se puede venir para abajo. Aquí es donde trabaja aquí la tía, pues, aquí, cribando. Claro, vamos a seguirla acompañando. Aquí es donde, pues, ellos toman su descanso o ellas. Híjole, es un descanso. Tengo entendido que la tía ha de vivir por aquí cerca. Y aquí es donde, pues, pueden tomar algún receso. Le pedí, sí, que nos viviéramos para la sombra. Y es que si él sol está muy fuerte, también el bebé yo lo noté ya un poco inquieto. Pues, ¿qué tiempo llevará aquí la tía trabajando? Y ahorita, pues, ya, ya el tiempo, pues, va ganando. Ya está más de quedito el nene, mire tía. Sí, ya está quedito ya. Ya, pues, ya estaba mucho en la calor. ¿Cuál es su nombre de él? Él es Ángel de Jesús. Pues, él no tiene papá. Mi hija es madre soltera. Nomás vio que estaba embarazada y, pues, se fue. Y, pues, ni modo, tiene uno que trabajar para comprarle las cosas, la leche, los pañales. Y, pues, todo eso, pues, porque está difícil. De hecho, tiene otros dos niños ella y, pues, es madre soltera. ¿Su hija se sale a trabajar aparte? Sí. Sí, ella se sale a trabajar aparte y, pues, ya yo me quedo con el niño. Y, pues, para no estar ahí, pues, mejor me vengo a trabajar aquí. Porque, como le digo, pues, va uno al día, pues, a veces hay, a veces no hay. Pues, sí, está un poco difícil, complicado. Así es que hay ocasiones que este trabajo puede ser de que sí hubo. Y hay ocasiones que no hubo nada. Sí, así es. Hay días que sí hay y hay días que no. Por lo mismo, pues, que con el calor y luego con él, pues, sí. Es un poquito complicado, pues, ¿no? ¿De veras no gustan un poquito de agua? Este, gracias. Pues, mire, aquí es donde nosotros nos asombramos un ratito o ya cuando llega el agua. Gracias. Cuando llueve, pues, ya aquí nos venimos a estar con, más que nada, con el nene, pues, por lo que, pues, si no se vaya a enfermar más de agua, porque, pues, no tenemos más. No sé cómo estamos. No se preocupe del agua. Sí, de hecho, yo traigo mi botecito de agua. Esta agua, pues, sería para el bebé. Para usted, no se preocupe. Gracias. Tengo yo dos hijos ya grandes, pero, pues, tienen un problema que son discapacitados. Pues, pues, ellos no saben, no saben contar, no fueron a la escuela, pero, pues, no le detectaron que tiene este lento aprendizaje y todo eso y no aprendieron. Pues, entonces, todo eso, pues, tengo que ver yo más que nada con ellos, porque no saben, pues. No saben. Ajá, y, pues, ya con este trabajito, pues, los he sacado más o menos adelante. Le digo, a veces mal comidos, porque, pues, no, no puede uno, pues, darle lo suficiente, pues. ¿El papá de ellos dónde está? Igual se fue, se fue, me dejó la responsabilidad de ellos y, pues, se fue y, pues, ni modo de qué hacer, no más que trabajar un poco, ¿no? Igual él nomás me dijo, sabes qué, me voy, voy a trabajar y regreso, pero, pues, no regresó. Yo creo que por lo mismo que como al más grande se llevaba terapias y todo eso, pues, no, no aguantó, pues, o quién sabe qué es lo que le pasó. Y desde ese momento nomás dijo, voy a trabajar y ya, ya no regresó. Creo que se enfadó con ellos o quién sabe qué pasó. Y hasta ahorita, pues, yo he sido padre y madre para ellos. Desde allí usted tuvo una responsabilidad solita, ha sacado sus hijos hasta ahorita, los ha cuidado y más que ellos necesitan mucho de un cuidado especial. Sí, de hecho ellos sí, eh, y pues esto es como una cadenita porque, pues, imagínese, le tocó otra vez a mi hija y, pues, ni modos de no apoyarla, ¿no? Entonces, le digo, primero fui yo, ahora es ella, pues, igual a ella la dejaron con sus tres niños y se fue igual a trabajar y ya no regresó. Esperemos que ellos donde anden, primero Dios los esté cuidando y si están bien, pues, ojalá algún día, pues, regresen, tía. Sí, sí, pues, a ver qué pasa, porque, pues, la responsabilidad es, me la dejaron, pues, y yo creo que eso es no ser papá, no, no es ser papá porque hubieran dicho, hubieran analizado las cosas antes de tiempo, pues, y decir, sabes que esto es acá, o me hubieran dicho, sabes que me voy y ya, pues, no estoy esperando ahí todavía. Sí, pues, se fueron ellos, la otra, ¿cuánto gana usted cuando puede trabajar bien aquí con la criba? Pues, cuando gano supuestamente bien, bien, son 200 pesos cada tercer día. 200 pesos cada tercer día, los cuales, pues, son muy pocos para comprar, pues, una lechita, frijol, cosas principalmente de comer. Así es, y ahorita que están tan caras las cosas, pues, le doy las gracias, ¿no?, por fijarse, o Dios es tan grande que ustedes llegaron. Más que nada, por brindarme ese apoyo, ¿no?, y se los voy a agradecer eternamente. En la ayuda viene todo eso, avenita, frijoles, aceite, leches, galletas, viene una despensa bien surtida, además un apoyo económico hoy para usted. ¿Cuál es su nombre, perdón? Martina. Martina, pues, de hecho, hoy llegó la ayuda por aquí, gracias por aceptarla, gracias también por estar platicando, pues, pues, lo mucho cabe. Y principalmente a través de, pues, de la arena. Sí, pues, sí, ese ha sido mi solvento, más que nada, ¿no?, porque, pues, otro trabajo, pues, se va uno todo el día y los niños con quien se queda, con quien se quedan. No hay nadie en quien se quede con ellos, pues, entonces, pues, uno le gusta más que nada. Otra vez, pues, estaba yo ahí cribando y, pues, a la vez, pues, sí da risa, ¿no?, pero, pues, ya viendo las cosas así en serio, pues, sí, dice uno, Dios, pues, Dios es tan grande, ¿no? Se vino todo el bordo y, pues, me quedé colgada, pues, y entonces dije yo, Dios, pues, ¿qué pasa, no? Pues, gracias a Dios no pasó nada, pero, pues, sí, yo he estado aquí en calor, frío. Yo siempre he estado aquí, pues, por sacar. El calor, el sol no le ha hecho daño, tía. Pues, gracias a Dios que no. O sea, usted ya como que se acostumbró. Ya, ya me acostumbré y más que nada por el agua, pues, lo único que tengo uno de tener es agua, porque, pues, a veces no hay para comida, pues, nuestro garrafón de agua, más que nada. Pues, eso es lo que no nos debe de faltar, sí, pues, de hecho, yo cuando tengo, cuando me va bien aquí, que vendo, pues, trato lo primero de darle de comer a mis nietos y a mis hijos. Pues, ya uno se aguanta a veces, porque, pues, no hay otra, pues, o tortilla con sal o algo así, ya se pasa uno la vida, pues. Por ejemplo, ¿qué tiempo tiene que no ha comido algún pollito, algún pescado o ya lo ha comido, tía? No, pescado tiene como un año, creo. ¿Pescado? Sí, pescado, de hecho, es mi comida favorita, pero, pues, no, pues, no hay el recurso, pues, pollo, pues, cada mes, cada dos meses, no, no se come seguido, por lo mismo de que se procura más porque estén bien los niños, pues, tortilla, frijolitos, si hay, y si no, pues, un arrocito, ya ahí se la va uno pasando, pues. Nos está llevando a la pobreza, porque, pues, cuando llovía, pues, había elote, sabía guía, sabía, pues, ya pedía uno, pues, o ya la gente sabía y, pues, ya nos decían, no, pues, ve a juntar un poquito de jote, de elote. Pero, pues, ahorita, sí, ya no, ahorita no ha bajado ni el río. Cuando bajaba el río, pues, hubo una ocasión de que se llevó todo mi material. Quedé llorando porque era para que saliera a mis hijos de comida, pues, se llevó todo el material y el río, pero, pues, solamente Dios, ¿no? Solamente Dios, sí. Pues, sí, ahorita le digo, pues, ahorita no hay nada, mire. Ahorita está uno en el vivo sol por lo mismo de que ya no llueve, ya no baja material, pues, quién sabe cómo va a estar dentro de unos, un año más que nada, ya no va a haber nada. Esto parece un desierto, tío. Esto es un desierto, parece, porque hace muchísima calor. Por la milpa, pues, ya está seca. La milpa, pues, ya está seca. Ya no, no creo que se dé, pues, no. Entonces, sí, va uno a batallar otro poco más, porque, pues, le digo, no hay, no hay. Ahora, si se va uno a trabajar en casa, pues, dicen, cuidas al nene o vas a venir a trabajar. Entonces, pues, sí sufre uno, pues, sí sufre uno, pues, mejor estoy aquí con él y ya le digo, mija, se va a trabajar. Lo poquito que le dan también, porque, pues, ve que ahorita paga muy poco el sueldo. Es muy poco el sueldo, pues, de ayudante o así es muy poco el sueldo. Y a Martín, así es que, por un lado usted se viene a trabajar y su hija también, por otro lado, ahorita, pues, anda trabajando, tía. Sí, así, pero le digo, con lo que le pagan, pues, y luego los niños, de hecho ahorita los niños, pues, se quedaron ahí en la otra sombrita están los niños. Ajá, porque yo me traigo a los tres, pues, ya mi hija se va así. Ya ahorita nomás si vienen a comprar un poco, pues, ya les compra uno algo, pues, pero si no, se aguantan los pobres también, se aguantan. Pues, mire cuántas cosas, tía. Oiga, tía, y aquí cuando los retenes, cuando llovía mucho más para adelante o para atrás del río hay retenes, en alguna ocasión no se trajeron a los peces. Ah, sí, pues, ahí no sufría uno, no sufría uno, porque sí nos metíamos a las pocitas y ahí dejaba los pescaditos, ahí dejaba las mojarritas, pues, ya eso se hacía un buen caldo, pues, luego nos íbamos al invernadero donde desperdiciaban el tomate, pues, ya ahí nos íbamos a traer el tomate y eso, pues, ya hacíamos según un caldazo, pero, pues, mire ahorita cómo está de seco, ahorita así nada, nada, pues, nada hay ahorita. Y a Martina, pero cuántos años ha trabajado aquí, tía? Pues, sí, yo ya llevo 15 años trabajando, 15 años agarrando esas palas, esas, sí, se cansa, uno es algo cansado, pero, pues, ¿qué otra le hace uno? ¿Cuántas horas trabaja aquí, tía? Pues, todo el día me vengo, todo el día me vengo, ya cuando se mete un poquito el sol, pues, me voy a ver un ratito a los niños y así estoy, pero todo el día, todo el día me vengo desde las 6 hasta que agarre la tarde, pues, más que nada por lo fresco también. ¿Y de almuerzo qué es lo que se trae, tía? Pues, a veces agua y a veces si no, pues, me voy a comprar una galleta o algo, algo normal para los niños, pues, porque le digo, a veces cuando hay, pues, se trae un poquito de arrocito y eso, pero, cuando no, pues, se aguanta uno hasta que venda uno, pues, hasta que venda uno. Hace tres años me pasó algo, este, así, feo, pues, porque estaba yo trabajando y me habló un camionero que quería material y fui a cobrar, me dice, pues, venga usted por dinero acá, dice, en la central, dice, le digo, pues, sí, voy y ya, pues, me fui, pero en el carro que me fui, tuve un accidente, entonces, ya no regresé luego, regresé hasta los dos meses. Entonces, sí, me vi muy mal, pues, muy mal y aparte de eso, pues, yo creo que por ese miedo, no sé, pues, se me quedó eso, lo de la presión, pues, de hecho, lo de la presión, ya casi no puedo estar mucho tiempo así, este, parada o en el calor. Por eso es que a cada ratito me vengo a veces aquí a sentar, pero un ratito y vámonos. Y para la presión, ¿toma algún medicamento? Sí, sí, nada más que, pues, ahorita, eso es lo que estoy pensando porque ya se me acabó también el dinero de la que me operaron y todo, de hecho, estoy operada de acá. De hecho, el dinero que me operaron, pues, todavía lo debo un poco, pues, entonces, son muchas cosas que me han pasado y sí me preocupa, pues, porque digo, ¿cómo le voy a hacer? O dónde voy a conseguir dinero, pues, para sacar mis compromisos, pues, más que nada eso. Siempre hay pendientes y más cuando se debe, pues, está el otro pendiente en ocasiones, hasta cobran rédito. Sí, de hecho, yo, pues, estoy pagando rédito, pues, rédito estoy pagando. Es poco rédito, pero, pues, sí, se avanza, pues, se avanza, me están cobrando el 10%, pero imagínense de 20 mil que todavía debo, pues, ya me atrasé. Ya me atrasé, pues, ya me atrasé con dos meses, entonces, sí, sí me preocupa todo eso, pues, y yo creo que es también la misma preocupación, por eso es de que a veces me sube muy feo la presión, pues. Precisamente hoy fue la inscripción del niño, pero, pues, no tuve, no pude pagarlo, pues, de hecho, le faltan zapatos, ropas, uniforme, todo eso, pues, sus útiles, todavía todo eso le hace falta, pero, pues, en cuanto yo pueda, pues, va a ir el niño a la escuela, pues, porque si ustedes saben que la escuela siempre es lo primordial, pues, para ellos, nada más que, pues, ahorita no tengo los medios, pues, ya está la semana, si cobra su mamá, pues, ya se le puede comprar, aunque sea un zapato usadito, pues, es para que vaya él el lunes a la escuela. Esto es sobre su hijo, tía. Sobre mi nieto. Ah, sobre su nieto. Sobre mi nieto. Y cuánto va a pagar de inscripción, tía? Son 300 pesos de inscripción. Sí, es que hablo de una cantidad de 300 pesos, mire, por favor, para la inscripción, se lo voy a dar. Ay, muchísimas gracias, no se vea molestado, esto es para la inscripción de mi nieto, muchas gracias a Dios, que, que, no sé cómo hacerle, no, y agradecerles más que nada, no, porque me están apoyando, gracias a Dios, y, pues, de esas personas también, que Dios les dé más y que los glorifique, porque, pues, no cualquiera hace esto. Y a Martina, gracias, además de esos 300, pues, de una vez completamos los, los mil pesos, por favor, de hecho, en primer visita, así es como se están dando las cantidades, ya en una segunda nos damos cuenta cómo viven, qué más necesitan, y ya la segunda visita, pues, debe venir más reforzada, tía. Sí, muchísimas gracias, y gracias a Dios, que se los multiplique, más que nada, que se los multiplique, para que, pues, puedan seguir ayudando a esas personas que lo necesitan, y, no sé cómo decirles y agradecerle mucho a Dios, porque llegaron ustedes muy buenas personas a apoyarme. Sí, y la otra tía, habló de, pues, habló de que, si no ha habido pollo, no ha habido pescado, pues, de hecho, ahorita vamos a ver dónde conseguimos algo, a ver dónde lo venden, para hacer una preparación, para que usted reciba, usted y el nene, y si están ahí los nietos, pues, para que coman un buen taco, tía. Ah, sí, entonces, ahorita le digo a mis niños, y ya nos, vamos a ver a dónde lo hacemos, o preparamos, cómo es eso. Pues, suspendemos un poquito su trabajo, tía Martina, y nos vamos, usted nos dice por dónde vive, y, claro, para hacer la preparación, tía, y, además, pues, para ya brindarle la demás ayuda. Sí, muchísimas gracias, y, pues, entonces, le voy a avisar a mis nietos. Gracias a Dios, me cayó bien este apoyito que me dieron, porque, pues, ahorita, mire, no he vendido nada, y, pues, hace tanta calor que no creo a completar mi material. Pues, muchísimas gracias que hicieron ese favor, y, gracias a Dios, que ya me van a dar una comida. Primero, Dios, continuamos, y aquí es donde pasa la tía Martina, es agua que no, a donde no puede sobrevivir ningún animalito. Es, esta plantita se llama lirio, y el cual, pues, se vive de agua, de pura agua. Y, ahí viene el río, pero es un río que, en el cual, pues, ya, lo único que trae es pura, así es, es un agua, pero contaminada. Ya llegamos, y aquí es donde vive la tía Martina, sí, pues, seguimos platicando con ella, ya se consiguió, pues, alguna comidita, ya se consiguió algo de pescado. Escuchamos que la tía, pues, ya tenía un año, si no me equivoco, mencionó, de que no había, pues, no había comido algún, algún pescado. Pues, el pescado, sí, se consiguió por aquí, y es lo que también se va a preparar. Ahí están los nietos. Sí, aquí están, aquí están los nietos. Aquí es donde los cuida, tía. Aquí es donde los cuido. La cama, pues, toda una parte de material, digamos, es lámina, parte de tabique. Estamos viendo, pues, dónde viven ellos, y al parecer, pues, les hace falta hasta, pues, un colchón. Se ve que esta, esta madera, pues, la tiran para dormir, y encima ponen alguna cobijita. Cuando llueve, la tía se protege, sí, con puro cartón, ya que lo más seguro es que las láminas, pues, ya tienen algún hoyo. Pues, de ropero ocupan un bote, es donde tienen amontonadita su ropa. De alguna forma, ellos le ponen la solución. Ellos son mis nietos, es la niña, el niño, y el bebecito que lo cuido. El nombre de ellos, ¿cuál es? A ver. Ella se llama, este, Michelle. Tenemos. Juli y Michelle. Yo y yo me llamo Alex Giovanni. Alex y Michelle, dos hermanitos. Está bien, por aquí los vamos a estar acompañando. Qué gusto, tío. ¿A ti te gusta estudiar? Sí. Qué bueno. ¿Y tu hermanita ya va al kinder? Ah, también ella va al kinder. Sí. Está bien, más que ahorita, pues, apenas comenzaron las clases. Hoy no fui a las clases, tío. ¿Y por qué no fuiste? Parece que escuché algo que dijo tu abuelita. Inscripción. Así es que no pagaron la inscripción, es el motivo de que hoy no fuiste. No fuiste, pero no te preocupes que ya muy pronto o mañana, aquí, pues, tu abuelita va a pagar para que ya regreses a la escuela. Pues, aquí los vamos a estar acompañando. Bien, mi, nuestro humilde hogar, cuando gusten, aquí estamos. Es muy humilde, pero, este, pues, poco a poco, ¿no? Poco a poco vamos a echarle ganas y, pues, aquí estamos. Pues, lo más importante es que los niños tengan un taco, más que nada, ¿no? Un taco, primero Dios, tía. Su trabajo durante ya 15 años, pues, ha sido muy pesado. Le hago una pregunta. ¿No le gustaría buscar, no sé, algo más cómodo para trabajar, tía? Sí, pues, sí, me gustaría, no crea, pero, pues, por las posibilidades, a veces, ¿no? Yo veo que venden en el fraccionamiento allá y, pues, la verdad, sí, ya me quisiera retirar porque, pues, ya no son las mismas fuerzas, el mismo trabajo, el mismo, pues, ya no rinde uno igual. Sí, porque veo que, pues, usted ha estado trabajando durante mucho tiempo allí entre la arena, el calor. Ha dejado mucho sudor ahí. Sería bueno, pues, ya ver la forma o alguna solución. No sé, de mí sale alguna idea que usted, pues, tal vez, haga los... Aquí hay muchos fraccionamientos. Usted aprovechó la arena y ahora, ¿por qué no se aprovecha los fraccionamientos que hay aquí? Pues, tal vez, para vender algo temprano, en la tarde o noche o cuando hay eventos, tía. Es mi idea. Como va uno al día, el recurso no alcanza, pues, a mí, ¿qué me gustaría? Y sí, ya tengo ese sueño, más que nada, ¿no? De salirme ya algún día porque, pues, es muy pesado, muy pesado, la verdad. Pues, yo sé, este, hacer otras cosas, supongamos comida, pero es como le digo, herramientas no hay, pues, no hay, pues, a ver cuándo podremos, este, comprar un poco de herramienta para empezar a poner un negocio o algo, pues, pero, sí, ahorita sí cuesta mucho todavía. Martina, pero usted, como, ¿qué idea tiene en estos momentos de vender, tía? Pues, mire, mi idea es vender, supongamos, hot dog o unas papas, así, este, a la francesa, algo así, pues, eso es lo que he estado pensando. Y ese es mi sueño, más que nada, nada más que, como le vuelvo a repetir, pues, a veces los medios no, no dan, pues, no alcanzan. Pero, pues, por mí fuera, pues, sí, pusiera yo ese negocio, más que nada, ¿no?, para solventarme y tener otro poquito más de dinero, pues, para ya no estar careciendo tanto, pues. Y, créanme, que la estamos escuchando, estamos viendo qué le puede hacer falta, se buscan soluciones, esperemos pronto, pues, haya otro tipo de solución, uno se va, pues, uno va creciendo, los años no pasan de mal, de tía, y ver la forma de, pues, sí, tampoco le puede decir que deje de trabajar, porque yo sé que es su solvencia de ustedes, pero alguna solución más adelante se va a tomar, tía. Sí, pues, se lo voy a agradecer muchísimo, y gracias a Dios, es como les vuelvo a decir, muchísimas gracias, porque, pues, ahora sí, Dios, ¿no?, más que nada hizo a que nos vieran, o no sé cómo llegaron aquí, pero muchísimas gracias, yo estoy muy agradecida con ustedes, porque, pues, ya se fijó en mí, ¿no?, más que nada, y, pues, ojalá y esas personas que apoyan o que dan, pues, que Dios los proteja y los multiplique, más que nada, eso. Porque, pues, pues, es una gran ayuda que ustedes hacen, pues. Primero Dios, tía, y ahora, pues, mire, ¿sabe qué? Se consiguió el pescado, y lo vamos a preparar, tía, para que reciba más al ratito. Muchísimas gracias, y le digo, a mí sí me da, porque, pues, ya tiene mucho tiempo, pues, que yo no he podido comer una comida así, pues, más que nada, ¿no? Hasta me dan ganas de llorar, pues, porque yo sí he sufrido mucho, he sufrido mucho, y le digo, ya pescado, pues, ya tiene mucho tiempo, ¿no?, y, pues, gracias a Dios, gracias a Dios que llegaron. Tía, pues, nos apuramos, tía. Sí, muchísimas gracias, y que Dios los bendiga. Se los agradezco muchísimo, sí, y disculpen, pero, pues, sí, la verdad, sí me da mucho sentimiento, pues. Hoy van a comer pescadito, claro, con los nietos, y que, pues, también, ya el nieto, ahí, Alex, pues, ya mañana, ahora sí, se va a clases. Pues, híjole, también creo que va a salir como karateka. Y escuchamos a Martín, a su historia, y en la cual, pues, mencionó que ya tenía, pues, tiempo, meses que, pues, no había comido un pollo, un pescado, y es lo que se consiguió, ahorita, rápidamente, sí, por aquí unas mojarras, las cuales las vamos a acompañar con cebolla, tomate, hay pepinos, hay aguacate, lechuga, además unos limones. Tengo un poco de harina, y por aquí el ajo, también se me pasaba a mencionar, tengo pimienta negra, y claro, con la ayuda de la tía Martina, pues, comenzamos a moler luego, pues, el ajo, la preparación, así es como va a continuar en estos momentos. Ahí está, y qué bonito se ve el ajo, y además el aroma, muy impresionante. Ponemos el jugo de limón, y además un poquito de sal. Sí, bueno, tenemos una parrilla, donde se pone, pues, ya lo demás, se está preparando la comida, sí. Pues, ahí están las mojarras, y ahora sí le ponemos lo que se molió. De hecho, le va a dar un sabor muy especial, lo que es el ajo y el limón. Y además le ponemos un poquito de pimienta negra, se comienza a marinar, sí, la mojarra, aunque dije pescado, pero creo que es la misma idea. Con mucho ajo. Y mientras vemos que a Julie, pues, alguien la está peinando, es su hermanito, el pequeño Alex. Le vamos a poner un poco de harina, de esta forma. Y le damos vueltecita. Ahí está. Y de hecho, aquí los pequeños, pues, están viendo cómo se hace la preparación. Y ahora sí, pues, nos vamos para la lumbre. Si notan, pues, en su mayor parte siempre ocupo más la tenaza, la otra vez me quemé muy feo los dedos, y desde entonces no me atrevo a poner las cosas así, y es recomendable más, pues, ocupar una tenaza mejor. Ahí vamos, miren. Y es que la lumbre, pues, está bien tremenda, y siempre hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, pues, al cocinar. Ahí está, ya ni se ve la mojarra. Ahorita le voy a dar vuelta. Qué bueno que la lumbre, pues, está respondiendo. Luego, luego está agarrando color. Los tomates, pues, ya, ya están listos. De hecho, así están quedando. Es hora de colocarlos de este lado. Sí, en lo que se hace la preparación, le pedí aquí a la tía Martín, a sus nietos, de que, pues, ya comiencen a recibir de una vez la ayuda. Ahí está, se comienza a colocar de esta forma, pues, todo lo que hoy, lo que hoy llegó para, pues, para ellas, para él. Sus hijos de la tía no están. Ellos se van a trabajar. Esperemos que con el tiempo tengamos la oportunidad de conocerlos, ya que ellos sufren de una discapacidad. Híjole, así es como va quedando. Ahora ponemos los tomates y ahí va el otro. Y le seguimos, pues, moliendo. La salsa ya quedó lista. Ahí vemos la preparación de estos momentos, sí. De hecho, ya son las últimas mojarras que están aquí en el sartén. Y claro, todo a la leña. Es que no hubo carbón, pero sí hubo una muy buena leña que respondió de esta forma. A qué gusto nos da que la pequeña Julie, pues, ya está, pues, aquí conviviendo. Está recibiendo un poquito, pues, de lo mucho que trae la ayuda. Está con sus galletas. De hecho, una próxima visita, pues, le vamos a tres tenis nuevecitos, ya que estos están muy gastados. El pequeño Ale es igual, pues, igual están los zapatitos. Zapatitos que, pues, ya están en mal estado. Sí, tienes razón. Es lo que noté que ya, pues, ya tiene sambrita. Ahorita con calma ya viene, pues, ya viene la mojarra. Y claro que no falte, pues, el guacamole. Le ponemos un poco de cebolla. Híjole, cebolla y guacamole, así. Pues, créanme que saben. Pues, tiene un sabor muy especial. No pueden hacer falta, ahí las tenemos. Y hoy estamos ante este recorrido gastronómico. Las mojarras, pues, ya están listas, acompañadas con tomate, limón. ¿Qué tal la salsa? Para que pique. Hay lechugas. Pepinos. Este guacamole tiene cebollitas. Además, por aquí hay más cebolla. Y de este lado, las calientitas. Bueno, pues, comenzamos, sí, pues, a armar el plato. Ahora sí, con cuidado, porque si no, se deshace. Y ya la colocamos, pues, encima de las lechugas. Vamos a poner, pues, la salsa. Y ahí viene, pues, el guacamole. Y le ponemos, pues, otro poquito. Y lo acompañamos, sí, pues, con más tomate. Que no falte el pepino. Y ahora sí viene el complemento. La cebolla. Y lista la mojarra. De hecho, bien crujientita. Tomate, guacamole, salsa, limón. Hay pepino. Hay cebolla. Y así es como quedaron los platos. Y ya se acercó la hora, pues, de recibir. Padre mío, porque vamos a recibir. Gracias a las personas que nos apoyaron. Muchísimas gracias. Y que Dios los bendiga y los proteja. Es el momento ya de recibir. Para que no se enfríe la comida. Aquí con los pequeños. Que también ellos saben dar un agradecimiento a Dios. Sí, hoy compartiendo el pan y la sal. Aquí en la mesa. De la tía Martina. Muy trabajadora. El pequeño Alex. Y la pequeña Michelle. Claro. Los voy a acompañar. Y con el permiso de todos. Pues, aquí está el mío también. Híjole, pues. Pues, ahí voy. Ya agarré pura carnita. Porque, pues, también tiene algo de hueso. Y ya le puse, pues, lo demás. Ahora sí me voy, pues, con la mordida. Y también la recomendación. Cuando los pequeños van a comer, pues, mojarra o pescado. Tener cuidado con los huesitos. Por eso la tía Martina. Pues, ya les está limpiando. Aquí la mojarra. Para que coman pura carnita. Porque, pues, sí. Sí hay huesitos en las mojarras. Se despertó el bebé. Ya está listo también para recibir. Algo se me estaba olvidando, tía. Por aquí la refrescada, tía. Ahí se queda. Ahora sí. Me faltaba. Pero, pues, no sé dónde se meten. Se desaparecen de repente. A ver. Ahí está. Aleja. Oyes, pero qué andalón o andalona. ¿Dónde andabas? Ya se fue. Pero la comida aquí se queda, eh. Muy inquieto. Pero, pues, sí. Pues, ya está comiendo. En estos momentos llegó la hora de la despedida. Pero antes, aquí a los pequeños les voy a dejar algo para que se compren. A ver. Gracias, tío. Cuídate mucho. Sí. Porque también ya vas a ir al kinder. Sí, yo voy a ir a la primaria. Él se va a ir a la primaria. Sí. a ir a la escuela con este dinero. Híjole, te vas a ir con este dinero a la escuela. Está. ¿Te vas a comprar una torta? Sí. Está bien, Michelle. Quítale comer. Que Dios te bendiga. Gracias, Michelle, por las bendiciones. Dios te bendiga a ti. Pero vamos a ver la forma de que este dinerito mejor lo guardes y para la torta lo checamos. ¿Está bien, Michelle? Sí. Bueno. Vamos con Alex. Alex, por favor, también se te queda algo. Gracias, tío. Para que te compres. A ver, ¿qué te compras? Unas tortas. Igual, pura torta del Chavo del Ocho. Bueno, y dejamos otro billetito para el más pequeñito. Tía, usted lo recibe. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Y estuvo muy rica la comida, la ayuda que nos trajeron. Se los agradezco de corazón y espero que Dios los fortalezca y les dé más. Estén muy bien y pues que Dios los proteja. Muchas gracias, tía Martina. Tía, pues la ayuda, con permiso, la presentamos de una vez. ¿Cómo quedó? Como siempre, ahí extendidita, bien colocada, una cobija. Ahí, pues hay dos pares de tenis. Aún así, son de número grande. Lo que faltan son tenis para los pequeños. Pírense mucho. Hasta luego. Pírense mucho. Hoy en este video, está lloviendo. Esperemos que de un momento a otro, pues llegue todo por aquí, donde pues hace falta mucho el agua. Y ahí está el fraccionamiento, la otra parte del fraccionamiento, donde la tía tiene una nueva idea de comenzar a hacer algún negocio. Y pues ya, alejarse para siempre del trabajo, donde vimos que ella estaba haciendo 15 años, estuvo laborando ahí entre la arena. En el cual pues es un clima muy fuerte, bajo los rayos del sol. Y la tía pues tiene una nueva idea de hacer otro tipo de trabajo ahora. Por aquí es donde me estoy despidiendo y claro, ahí vamos llegando, donde las nubes acarician la montaña. Gracias. Gracias.